Estamos preparándonos para el show de hoy, venimos a reconocer un poco el escenario, ahí atrás vamos a estar nosotros, esperando por supuesto que todo salga increíble en esta noche acá en Argentina, en este hermoso lugar, y nada, con esas grutas arriba, de verdad que me siento honrado de estar acá, una belleza de la naturaleza, me siento como en el concierto de Arjona en las rutas de Cacahuamilpa, y bueno, ha sido un viaje bastante largo, pero con una grata compañía de Luis Miguel, Elías y Sergio, Marco Antonio Solís, de verdad que ha logrado que este viaje sea una aventura increíble, algo inolvidable. Hermanos, nos encontramos a la noche, agradecer a Vasco que confió en nosotros, y nada, disfrutar de la confianza y de esta internacionalización que tenemos de la carrera. Estamos echando raíces, abriendo las puertas para todos los hermanos dobles, somos los veneros, intentamos ser los mejores, pero lo más importante es que tenemos mucho corazón para todos ustedes y para los fans. Se les quiere Arjona Chile, a puertas del viaje a Ecuador, acá en Argentina, y Chile por supuesto que me dio nacer, y nada más decir también inolvidable la experiencia en Perú. Nos vamos hermanos, en un rato más mostramos todo el show, que tendremos aquí con unas más, menos mil personas, e incluso más en la Patagón Argentina. Un abrazo, Arjona Chile.